Pesquera de Duero inicia. A partir de hoy el confinamiento. Sus vecinos tendrán que estar aislados dos semanas. Porque desde hoy están en vigor las medidas impuestas por la Junta de Castilla y León para la localidad vallisoletana. El Ejecutivo se ha visto obligado a redactar una nueva orden justificando más el confinamiento después de que un juez no ratificara la anterior. Buenos días. La cifra de contagios en Castilla y León supera ya los 48.000 y España vuelve a batir un nuevo récord de casos que ya se elevan por encima de los 671.000. Estamos, lo ha reconocido el propio Fernando Simón, ante la segunda ola de la pandemia. Sí que tenemos una segunda ola, si lo queremos llamar así, pero lo cierto es que tampoco está en la misma fase todo el territorio. Sánchez y Ayuso escenifican que van a trabajar de forma conjunta para frenar la pandemia en Madrid. Han acordado reforzar la cooperación entre ambas administraciones. El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de ley que regulará el teletrabajo después de que ayer gobierno y agentes sociales alcanzaran un preacuerdo. El teletrabajo será pactado con la empresa y cubrirá al menos el 30% de la jornada. Y hoy damos la bienvenida al otoño con temperaturas algo más frescas y con lluvias. Francisco, buenos días. Así es, Pilar. Han bajado las temperaturas estos días y van a seguir bajando. El fin de semana vamos a pasar frío. Hoy cambiamos al otoño a las 3 y media de la tarde. Vemos como ya tenemos máximas que como mucho alcanzan 20-22 grados. Solo en Zamora van a superarlos. Y por la tarde van a llegar nubes al extremo norte y al oeste donde van a dejar precipitaciones. Las nieblas con las que hemos amanecido van a ir a menos. Comienza el confinamiento en la localidad vallisoletana de Pesquera de Duero. Durante las dos próximas semanas sus vecinos van a tener que estar aislados. Estarán restringidas tanto las entradas y salidas a esta población como las actividades sociales. Así se establece en la orden publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León. La segunda realizada por la Junta después de que la semana pasada un juez rechazara una primera orden por no estar justificada. El gobierno regional asegura que esta medida es necesaria por el aumento de casos de finales de agosto y especialmente de la segunda semana de septiembre. Y en Sotillo de la Rivera, la localidad burgalesa que lleva días confinada, sus vecinos han protestado así por el corte del acceso norte de la carretera Burgos 130. Creen que es una medida injustificada que está provocando importantes contratiempos por la celebración de actividades básicas y por eso el ayuntamiento ya ha acudido a la justicia para que esta vía vuelva a abrirse al tráfico. Los datos de contagios en Castilla y León siguen aumentando, aunque se ha producido un incremento menor con respecto a la jornada anterior. Se suman 477 casos nuevos, por lo que el total rebasa los 48.000. Hay 11 fallecidos más y 373 brotes activos, 99 de ellos en la provincia de Burgos. Para controlar el cumplimiento de las cuarentenas, las policías municipales de Castilla y León van a contar con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El presidente de la Junta y el delegado del Gobierno en Castilla y León han firmado un protocolo de actuación. Esos controles, que van a ser aleatorios, comenzarán a aplicarse en las zonas con más incidencia del virus. Además, el Ejecutivo Autonómico se compromete a informar a la delegación sobre los criterios sanitarios que pone en marcha contra la COVID-19. Aquí o ganamos todos o perdemos todos. Eso es algo que lo tenemos claro, que todos somos responsables de la salud de todos. No solo los poderes públicos, pero especialmente los poderes públicos. Si de verdad queremos hacer que el efecto sea disuasorio, que completemos las medidas, no solo las sanciones administrativas, sino que incluso pueda haber también otro tipo de consecuencias para que la gente alcance a entender que la cuarentena tiene que respetarse. Otra forma de luchar contra la expansión de los contagios está en lo que se ha denominado Arcas de Noé. Pueden ser hoteles, residencias de estudiantes o polideportivos, donde los contagiados pueden cumplir el aislamiento con rigor. Hay familias que viven en pisos pequeños y que temen enfrentarse a otro confinamiento. Valladolid, barrio de La Rondilla. Aquí la mayor parte de sus viviendas son de los años 60, apenas se superan los 60 metros cuadrados y únicamente cuentan con un baño. En estas circunstancias, cuando se vive con más gente, guardar una cuarentena es complicado. Tiene que ser horroroso, sobre todo por el baño. Muy difícil, no, es imposible. Es imposible. Pero aunque falta espacio y ante el aumento de los contagios, muchas familias ya han pensado cómo organizarse si uno de sus miembros tiene que aislarse. Se va a la habitación del fondo y se queda allí. Hay que hacerlo, no queda otro remedio. Por supuesto que lo puedes hacer porque lo haces, pero vamos, las pasas canutas. De vivir en un piso reducido, ella sabe mucho. 50 metros cuadrados, para ser exacta. Y ahí a diario viven... Cuatro personas. Quizás por eso si le hablamos de un posible aislamiento. No me lo quiero ni plantear, por favor. Ante estas situaciones, contar con un alojamiento alternativo para pasar las cuarentenas, las llamadas arcas de Noé, parecen más necesario que nunca. Ya en abril se ofrecieron hoteles, hostales y pensiones. Y ahora los hosteleros de Valladolid están dispuestos a colaborar de nuevo. Dependiendo de la disponibilidad que haya y cómo se pueda plantear esto, pues la hostelería siempre ha sido muy generosa. De esa posibilidad, también están muy pendientes en este otro barrio vallisoletano, en Las Delicias, donde algunos de sus vecinos... Tendremos que andar con cuidado para que no nos toque. De lo que prefieren hablar es de hacer todo lo posible para evitar esos casos. Primera reunión del Grupo de Coordinación para Luchar contra el COVID-19, acordado por el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Se celebró ayer por la tarde, después de que se acordara su puesta en marcha para intentar frenar el aumento preocupante de los contagios en la Comunidad madrileña. Es consecuencia, esa primera reunión de la cooperación comprometida entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Juntos escenificaron la unidad con la que quieren abordar la situación de Madrid. Sánchez y Ayuso aparcan cualquier diferencia es que estamos aquí para salvar vidas, que confíen en nosotros. Que vamos a doblegar la curva, que nuestro objetivo es, claro, es firme, es salvar vidas. Ni una sola crítica, todo lo contrario a esta comprensión de la situación de Madrid. Madrid reviste unas singularidades que no tienen otras comunidades autónomas. Y eso no es como consecuencia del Gobierno autonómico, es como consecuencia de las comunicaciones, como consecuencia de las infraestructuras. El presidente del Gobierno ofrece colaboración, rastreadores, al Ejército, asistencia del Ministerio de Sanidad, pero recuerda también que es Madrid quien debe tomar las decisiones. Este es un principio de cooperación, en ningún caso de jerarquía, pero que también estemos listos y estamos listos para contemplar otros escenarios, si fuera preciso. Ni estados de alarma ni confinamientos, eso es la muerte para nuestra comunidad y, por tanto, por ser el motor económico de España para todos. Ayuso le ha pedido hospitales de campaña y lugares estratégicos como Barajas para hacer pruebas a la entrada. La movilidad es la clave de este virus. Una ley orgánica para el cumplimiento de las cuarentenas, clarificar la situación de las bajas laborales y del absentismo escolar. De momento, ambas administraciones crean un grupo de trabajo que se reunirá semanalmente y piden confianza y colaboración. Todo en un acto donde no ha faltado una imagen de todo el recorrido y donde hasta 24 banderas han presidido la rueda de prensa. Madrid vuelve a ser la comunidad con más contagios, con un tercio de los nuevos casos. España suma 31.428 contagios más, una cifra que supone un nuevo récord. Además, han perdido la vida 168 personas a causa del coronavirus. Con esta evolución de los contagios, el gobierno reconoce ya que estamos ante la segunda ola de expansión del COVID-19. Fernando Simón recuerda, eso sí, que este crecimiento de casos no está siendo uniforme en todo el país. Tenemos una situación en la que, sin que sea igual en todos los territorios, sí que a nivel nacional tenemos un incremento claro, con un peso importante de algunas comunidades autónomas. Y si vamos comunidad por comunidad, sí que tenemos varias comunidades que están creciendo. Por lo tanto, sí que tenemos una segunda ola, si lo queremos llamar así. El Consejo de Ministros aprobará hoy la ley que va a regular el teletrabajo. El texto se acordaba ayer, tras una larga reunión entre el gobierno y los agentes sociales. La nueva ley, entre otras cosas, va a establecer que el trabajo a distancia se considere de carácter regular si alcanza al menos el 30% de la jornada. Además, los gastos por el desarrollo de esa actividad deberán ser sufragados por la empresa. Algunas de esas empresas que probaron el teletrabajo durante el confinamiento han decidido implantarlo. Es una fórmula que está dando buenos resultados porque aumenta la productividad y facilita la conciliación a sus trabajadores. Tanto les ha convencido a esta empresa vallesoletana que ha optado por ser 100% remota. La empresa de Gezabel fue una de las muchas que tuvo que teletrabajar durante el estado de alarma. Lo que nos hemos dado cuenta es que estábamos a gusto, trabajábamos bien, éramos igual o más productivos, con lo cual no tenía sentido, después de finalizar el estado de alarma, volver a la oficina. Y por eso decidieron ser una empresa 100% remota. Aumenta la motivación del equipo, es infinitamente mejor de cara a la conciliación. Han proporcionado todos los equipos a sus empleados y para quien no tenga espacio suficiente en casa. Hemos alquilado estos puestos aquí en el coworking para que de forma ocasional o permanente el que quiera se venga a trabajar aquí y ya está. No tener una oficina física abre sus fronteras. Trabajar con cualquier persona, no solo de España, sino del mundo, con lo cual son muchísimas oportunidades. Tanto que desde hace unas semanas les llueven los currículums. Una chica española pero que vivía en Vietnam y también nos han llegado muchos currículums de gente de Latinoamérica. Solo hace falta un requisito. Una buena conexión a Internet. Ahora mismo hay gente que está trabajando en el pueblo. En esta empresa de marketing online trabajan nueve personas. Esta tarde hay pleno en las Cortes de Castilla y León y entre los asuntos que se van a discutir se encuentran dos decretos ley. Uno de ellos, el de las ayudas para contratar a cuidadores menores que estén en cuarentena aunque hayan dado negativo. El otro decreto ley es el que va a permitir que los locales de ocio nocturno pasen a realizar labores de hostelería. La situación de la sanidad y el inicio del curso escolar también estarán en ese debate. La ex vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, ha negado que tuviera constancia de las presuntas irregularidades en la adjudicación de parques eólicos durante su etapa en el gobierno regional. Ruiz ha comparecido en la Comisión de las Eólicas en el Parlamento Autonómico. En el momento no tuve nunca ninguna constancia, ni duda, ni se me ha percibido de ninguna clase de que pudiera estar sucediendo algo irregular. Y el secretario general de Podemos en Castilla y León ha calificado el inicio del curso escolar de desastre y de caos. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, Pablo Fernández aseguró que los protocolos que ha hecho el Ministerio de Educación sí funcionan, pero que el fallo está en el gobierno de la comunidad. El problema es la insuficiente inversión en educación pública que ha hecho la Junta de Castilla y León. El problema es la escasez de docentes que tenemos en esta comunidad autónoma. El problema es que la ratio alumnos por aula es elevadísima. El problema no son los criterios. El problema es que el Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León no apuestan por la educación pública. Estamos ante un problema estructural de dos partidos políticos que apuestan por la educación privada en detrimento de la educación pública y al final estamos como estamos. Los inmigrantes que viven en Castilla y León están hartos de que se les asocie con el absentismo escolar. En muchos casos viven en familias con pocos recursos, pero eso no es un obstáculo para que renuncien a su formación, ni siquiera en plena crisis sanitaria. Siham es marroquí, tiene tres hijos. Están en el colegio. La mayor tiene 12 años, su hermana tiene 10 años, el pequeño tiene 5 años. Hoy ha acudido a esta ONG para solicitar una beca escolar que no es fácil conseguir. Buenos días, Siham. Porque hay más de un centenar de peticiones para 40 programas de ayuda. La educación es importante y tienen que aprender, tienen que estudiar, tienen que avanzar, tienen que buscar su vida, su futuro. Muchas de las personas migrantes que han llegado hasta aquí, uno de sus intereses es que sus hijos tengan un buen estudio y una buena formación. Por eso Daniela, brasileña y con cuatro hijos, se queja de que se relacione absentismo escolar con inmigración. No creo que sea justo, ¿sabes? No creo que sea justo porque los inmigrantes que conozco, pues la gran mayoría sí, que en ningún momento se plantearon y no llevar a los niños al colegio. Ella y su marido hacen un gran esfuerzo para que sus hijas puedan estudiar. Este año tiene que sumar a los gastos habituales el de las mascarillas. Pues por las dos pequeñas, haciendo un cálculo un poco por encima, pues saldrá 60 euros al mes. Es una de las hijas de Daniela. Ella ha sufrido durante meses las dificultades de la educación online. Mis hermanas pequeñas dependían mucho de mí y de mi hermano para ayudarles con las dudas sobre todo. Y claro, compartir un ordenador, pues sí que ha sido algo complicado. Por cierto, Catherine está en la universidad. Estudia trabajo social con un objetivo, poder ayudar en un futuro a familias como la suya, a familias sin recursos. Ya ha comenzado el curso de escala básica en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Este año se combinará la formación presencial con la telemática, lo que ha obligado a dividir en dos grupos la promoción que está formada por más de 2.500 alumnos. Este lunes ha ingresado ya el primer turno. Vuelve un sonido que se echaba de menos en la Escuela Nacional de Policía. El de un nuevo comienzo. Estas maletas no solo guardan ropa, albergan ilusiones y el futuro del cuerpo. Hemos dividido la promoción de escala básica en dos turnos. Uno que se está incorporando ahora mismo y el siguiente que se incorporará el día 15. Estos dos grupos van a alternar la formación presencial con la formación online. Porque la pandemia afectará a todas las parcelas de la vida en este centro. Todos los alumnos han pasado una prueba serológica. Por cuestiones de seguridad por el COVID se van a hacer binomios. Es decir, compañeros de ustedes en la habitación siempre, permanentemente tendrán que bajar al comedor juntos. Y las secciones, es decir, las clases que tradicionalmente se conforman por orden alfabético, se crean ahora en función de la autonomía y provincia de procedencia del alumno. Las secciones que habitualmente son de 46, 47 alumnos, pues en este curso van a ser de 22. Las habitaciones que tienen una capacidad de cuatro personas van a estar ocupadas por dos. Todo para asegurar que contenidos que no se pueden realizar de forma online, como defensa personal, tiro o intervención policial, se impartan con todas las garantías. El rey Felipe VI ha reafirmado el compromiso de España con la ONU, que dice que este año está puesta a prueba por el COVID-19. Han sido sus palabras en la Asamblea General de Naciones Unidas, que en esta ocasión se está celebrando telemáticamente. Coincide con el 75 aniversario de la fundación de este organismo, cuya trayectoria vamos a repasar a continuación. España seguirá siendo, en el marco de la Unión Europea, un miembro leal de Naciones Unidas y un socio fiable de sus Estados miembros. Mantendremos un compromiso activo. Este año se cumple en tres cuartos de siglo de esta firma en San Francisco, la de la Carta Fundacional de Naciones Unidas, nacida para evitar una Tercera Guerra Mundial. En sus 75 años de vida ha sido el foro de discusión de los problemas mundiales con discursos históricos como los de Fidel Castro y el Che Guevara. Y las amenazas de invadir nuestra patria. Los protagonistas de la Guerra Fría. Los de las crisis de Oriente Medio. O monarcas como Isabel II o dos reyes de España. Los españoles siempre hemos superado los tiempos difíciles. Su órgano de dirección es el Consejo de Seguridad. Tiene cinco miembros permanentes con derecho de veto, que utilizan cuando una decisión no les conviene. Esto ha provocado fracasos diplomáticos en conflictos como los de Siria, Yemen o Sudán del Sur. La ONU ha tenido más sombras, como no haber impedido en 1995 la masacre de 8.000 personas en Errebrenica, en la Guerra de Bosnia. A pesar de esos tropiezos, sus cascos azules han contribuido a la paz en 72 misiones alrededor de todo el mundo. Naciones Unidas también trabaja para ayudar a los que más sufren. Aunque sin conseguir reducir su número, se estima que a finales de año habrá 80 millones de desplazados y más de 250 millones de personas sufrirán hambruna. Además, entre sus objetivos está poner el foco en la lucha contra el cambio climático, con cumbres como la de Madrid del año pasado. O en estos momentos también el combate contra la pandemia. Lo hace con pocos recursos. Solo ha recibido la cuarta parte del dinero que le prometieron sus miembros para frenar el coronavirus. Los italianos, lo han dejado claro, no quieren en su país tantos parlamentarios como ahora. Así lo ha decidido cerca del 70% de los votantes del referéndum que se ha celebrado este domingo y lunes, en el que han participado más de la mitad de la población con derecho a voto. De esta forma, de los 945 senadores y diputados que existen en Italia, se pasará ahora a 600. Y de vuelta a España, en Santiago de Compostela. Terrible suceso el que ha ocurrido esta noche en el interior de esta vivienda. Un niño de tres años ha perdido la vida tras ser estrangulado, presuntamente por su tío de 39 años. Poco después del crimen, era detenido y a estas horas se está investigando qué es lo que pasó exactamente. Salamanca ha vuelto a aliarse con la historia. En el Colegio de los Escoceses ha aparecido lo que podría ser la primera obra de William Shakespeare que llegó a España. Es una trágico-media romántica al más puro estilo del dramaturgo inglés. Lleva por título Los dos nobles caballeros. Nadie podía sospechar que entre estos anaqueles nos encontraramos con esto. Un volumen de teatro inglés con obras impresas entre 1630 y 1635. Entre ellas, la considerada la primera obra de Shakespeare llegada a España. Es un volumen realizado por Hugh Semple, el fundador del Colegio de los Escoceses. En la primera página, John está casi convencido de que es una anotación manuscrita de Hugh Semple, del fundador. La importancia es que creemos que es el único que hay, que lo tenemos nosotros. Semple era un conocido erudito, amante de la cultura y las artes, y que seguramente formó este volumen uniendo algunas piezas llegadas a España a través de algún viajero procedente de las Islas Británicas. Un hombre doctísimo, dice López de Vega. Entonces había relaciones con un mundo cultural más amplio en Madrid de esa época. Semple fundó en Madrid su real colegio para formar a sacerdotes escoceses. De ahí el colegio se desplazó a Valladolid y en los 80 a Salamanca, llevando siempre consigo su fondo bibliográfico, donde ahora aparece esta joya localizada por azar por el investigador de la Universidad de Barcelona, John Stone. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy cambiamos de estación, termina el verano a las 3 y media de la tarde, pero en cuanto a lo meteorológico, el otoño lleva varios días con nosotros. Hemos amanecido con algunas nubes bajas que han dado lugar a algunas nieblas, les pedimos mucha precaución al volante, aunque eso sí, no van a tardar en deshacerse. Por la tarde llegan nubes y van a dejar algunas precipitaciones en los extremos norte y oeste, en el resto tiempo más tranquilo. Temperaturas que vuelven a estar por la tarde como mucho en 20-22 grados, eso sí, a partir del jueves bajan y pasaremos frío el fin de semana. Podría incluso nevar en zonas de la cordillera cantábrica. Gracias Francisco. Bueno, pues recibimos al otoño, termina el verano, esta época en la que soñábamos cuando estábamos en cuarentena. Vamos a despedirnos con las imágenes que ustedes nos han enviado sobre esa estación. Verano ha sido el más atípico de nuestras vidas. Este año tu banda sonora no han sido las orquestas ni las verbenas, ha sido la propia tierra, porque nos ha seguido deleitando con amaneceres, atardeceres, lunas tempranas y también llenas. Algunos, como Enrique y Edu, pudieron capturar la inmensidad de las perseidas desde la tranquilidad de sus pueblos. Y otros, como Tori, recordaron el reflejo de la lluvia de verano convertido en arcoiris. Ese fenómeno meteorológico que durante meses se ha convertido para muchos en un símbolo de esperanza. Querido verano, durante tu transcurso hemos recordado lo mucho que necesitamos la naturaleza, sus ríos eternos y limpios, por fin, y la inmensidad de sus campos, de lavanda, de girasoles o simplemente campos. Tanto que hemos dejado pulular a sus anchas a todo ser vivo que quisiera, sin interponernos como teníamos la costumbre de hacer, e incluso nos hemos parado un momento a verlo. Aún faltan unas horas para el cambio de estación, pero el tiempo ya ha dejado asomar el pronto otoño. La niebla ha visitado precoz varios enclaves de Segovia y Soria, y el león a Esther le sorprendió este granizo que despuntaba fuera de fecha. También veloces, Marisa y Olaya capturaron los feroces truenos que atravesaban las nubes en busca de cobijo, y que aparecían después de un estruendo haciéndose ver sobre una capa azul. Querido verano, has sido el más atípico de nuestras vidas, sí, pero te despedimos con la sensación de haberte podido disfrutar con una pizca de libertad, y no a través de una ventana como ocurrió en los meses atrás. Con esas bellas imágenes nosotros nos vamos, pero regresamos mañana a las 8 y media. Pueden seguir informados en nuestra web, ciltv.es. Adiós. Adiós.